Pues aquí vamos rumbo a unas cascadas que se llaman Betania, pero estamos pasando por un lugar que parecemos marranos. Nos estamos batiendo en el puro lodazal y ni modo, es parte de la aventura. Ahí está, ya se le atoró una pantera aquí a mi compita. Aquí va a estar cabrón. No hombre, allá no es nada, ahorita que llegues aquí vas a ver, ahorita que llegues aquí vas a darte cuenta de que está chingón. Cabrón, mira nomás, ahí está el pinche de lodazal, parezco marrano, pero bueno, aquí vengo. No se le va mejor por ahí, señor Rodolfo, al agua, el lodo, pisar agua que el lodo. Sí, puro lodo. No se le va mejor pisar agua que el lodo. El pedo ese es que no me quería mojar las patas. No me quería mojar las patas, pero pues mira. Ya, venga. Ya, dale. Ahí está. Es un lodazal en el que vamos atravesando. Y ni modo, va corriendo el agüita y el lugar es pantanoso. Ya todas mis compañeritas y mis compañeritos traen sus zapatos boleados. Y ahora nomás. No querías mojar tu chancla. Gracias que te quedaste ahí. Ya no, no quería. No, 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 no. Tiene que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echa a mi marido! ¿Cómo te vas a quedar aquí plantada? ¡Ándale! Ya mete el choclo. ¿Pues ya qué? Sí, ya. Mira. Ahí está. Nos vamos a ir más para abajo. Y yo creo que allá todavía está peor, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, hombre. Ahí está. No se quería mojar los cacles. ¡Abre! Ahí es donde dejan la huella. Ahí trae sus zapatos bien boleaditos. Pues aquí ya. ¡Ah, nomás! ¡Ah, nomás! ¿Qué zapatos? El palo y agárrate el árbol. ¡Dale! ¡Dales una enjuagada, ándale! ¡Ja, ja, ja! Y una enjuagadita ahí. Ahí está. Ahí está. Ya qué, ya qué. Pues ya ni modo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y quién sabe que vayamos a topar más delante. Y es que, ¿sabes qué, viejo? Yo creo que acaba de llover, hermano. Pues, ¡ay! Ya nos habíamos dado cuenta. Sí, sí, pero hasta la tierra todavía está húmeda. ¿Húmeda? Bueno. ¿Húmeda? Bueno. Pinche cascadero, parecemos marranos. Pues, lo acabo de decir yo hace rato. ¡Ja, ja, ja! Ya vamos por este sendero. Que nos van a conducir a unas cascadas que se llaman Betania. A ver también allí cómo vamos a llegar. Según la caminata es como de media hora. ¿Ah? Yo ya traigo mis zapatos, ya vienen. Ahí está, parezco puerco también ya. Creo que un musco me picó una pinche oreja. Vale, mire. Ven, me estoy bien chingando un tamalito de Oaxaca. Bueno, aquí le cortamos a este videíto. Regresamos hasta el próximo. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.